¿Y qué hacía por aquí el Mari? Nada, simplemente estaba pasando por aquí, le dio hambre, entró y oh, sorpresa, nos encontramos. Claro, pasaba por aquí, ¿no? Y de casualidad, no sé, de casualidad nomás. ¿Y hace cuánto que no lo veías? ¡Uf! ¡Años, años! Fue mi primer enamorado, del colegio, tú sabes, ya te había hablado de él. No, no me habías hablado de él. Bueno, pero no tiene importancia, además ya ni me acordaba de Joaquín. Ese fue su primer enamorado, pasó hace tiempo, ya está. Primer enamorado, el primer amor. ¿Quién no tuvo un primer amor? Bueno, el primer amor es difícil de olvidar. Y si no se olvidó, ¿qué hago? Ya me volvió la inseguridad. ¿Por qué? ¡Al favor de los gachilazos! Estoy perdido. Perdido. ¿Cuál es tu último deseo, tramposo? ¡Quimena! ¡Todo por culpa del alcohol! ¡Listos, preparados, apunté el fuego! Es mi fin. Tramposo, muerto, caminado. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te dije que no le dijeras nada. Oye, espérate un ratito, ¿ya? Aguanta el carro. Él es tu enamorado. Tú no puedes andarle ocultando esas cosas. Me vas a traer problemas, Carlos. ¿Qué problemas? Los problemas empiezan cuando uno obvia decir ciertas cositas. Ahí empiezan los problemas con la pareja. Ah, o sea, ¿ahora tengo que agradecerte? Por supuesto. Tienes razón, hermanito. Es la experiencia. No debo ocultarle cosas a mi Juani. Claro. Bueno, y para agradecerte, te echo un pastel. Marisol cree que voy a caer en su trampa. Dice que me perdona, pero en verdad me va a estrellar el pastel en la cara. Yo soy más vivo, hermanita. Ojalá le guste el pastel a Carlos. Ay, no debí ser tan dura con él. Toma, hermanito. ¿Para mí? Qué lindo. ¿Pensaste que iba a caer en tu trampa? Siempre me agarras y me quedamos niños. ¡Te lo hice en serio! ¡Sí, en serio te lo hice! ¡No! Hola, amiga. Hola, amiga. ¡Chao, Giovanni! No, Jimena, escucha. Giovanni tiene algo importante que decirte. Ya sé lo que me va a decir Carla. Que estabas borracho y por eso tuviste que quedarte ahí, eburio, y dejar que la empleada te saque toda la ropa, ¿no? Y luego te dejó dormidito, así. ¡Qué linda tu empleada! Y que no pasó nada, por supuesto, nada, ¿no? ¿Eso es lo que me tienes que decir? No, Jimena. Sí te traicioné con milagros. Pobre Giovanni. ¿Pobre Giovanni? ¿Por qué pobre? Tremendo. Pobre Jimena, más bien. Pobrecita, ¿qué estará pasando allá arriba? ¿Cómo lo estará haciendo sufrir ese... Milagros. Pobre Milagros. ¿Pobre Milagros? ¡Desvergonzada! Por su culpa pasó lo que pasó. ¡No tiene vergüenza! ¡Qué asco me dan los dos! Hola. Mira quién está aquí. La amante desvergonzada. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¡Qué asco me das, Milagros! Yo que pensé que eras una persona diferente. Pero no. Resulta que tú también vives la vida loca. ¿Borracho? Si estoy borracho. Ya quisieras que esté borracho, ¿no es verdad? Para que te aproveches de mí como te aprovechaste, Giovanni, allá arriba. ¿No es cierto? ¿De qué estás hablando, ah? ¿De qué estoy hablando? No me pongas esa cara de mosquita muerta, ¿entiendes? No me la pongas. Porque con esa cara no asustas a nadie. Yo sé lo que pasó. Te acostaste con el hijo del patrón, lo sé. ¿Y por qué lo hiciste? Por arribista. ¡Niegalo! ¿No te das cuenta de lo que estás hablando? Ay, me da asco, Milagros. Me da asco. ¿Sabes lo que pasa la farsa de Quimena? Jimena te dio. Vio el preciso momento en que tú le estabas quitando la ropa a Giovanni para... ¡Qué horrible! ¡No quiero hablar de esto! ¿Qué? ¿Dónde está Giovanni? Lo quieres gustar otra vez, ¿no es verdad? ¿Sabes dónde está Giovanni? ¿Sabes dónde está? En este momento está hablando con Quimena y allá arriba. ¿A dónde vas? ¡No he terminado contigo, desvergonzada! ¿Cómo que me traicionaste? ¡Esta vez se acabó todo, se terminó! ¡Gimena, estaba borracho! ¡Cállate la boca! ¡Górralo, córralo! Yo lo agarro, yo lo agarro. ¡Abre la puerta, abre la puerta! Jimena, tenemos que hablar. No tengo nada que hablar contigo, ¡jugadora! Yo no soy ninguna jugadora. Giovanni, ¿qué les has dicho? Que nosotros... ¿Nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¡Nosotros no hicimos nada! ¡No hicimos nada! ¿No? ¡Les juro que no pasó nada!